hola que tal amigos de youtube aquí un nuevo video tutorial y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo crear un servidor de minecraft para la versión 1.16.1 actualmente está en la nueva versión 1.6.2 pero pues es lo mismo básicamente entonces si tú vas a crear un servidor para esa versión puedes descargar lo que es esta última build a lo contrario te voy a dejar el link esta build que corresponde a la versión 1.6.1 y bueno para ello vamos a hacer uso de papel pues es más fácil de instalar y crear un servidor a comparación de lo que es speed.out entonces una vez estando aquí lo que vamos a hacer es darle clic en lo que es este archivo que dice .jar con firefox pues le damos guardar archivo con chrome selección de ubicación etc ahora esperaremos a que se descargue y una vez que se descargue les dejaré en la descripción del servidor lo que es este código servirá para arrancar el servidor ahora si tú no quieres dedicarle un giga al servidor solamente tienes que multiplicar dependiendo la cantidad de ram aquí en este servidor estaría dedicando solamente un giga de ram quieres ponerle 2 3 4 tendrías que multiplicar este valor este valor por esa cantidad si quieres ponerle 2 4 4 48 para que sean 2 gigas de ram una vez que se haya terminado de descargar vamos a crear una carpeta con el nombre que ustedes quieran en este caso vamos a meter el archivo .jar y otro archivo de notas al cual vamos a copiar y pegar este código obviamente que tenga la descripción del vídeo como ya saben si hay quien dedicar más ram solamente tienen que multiplicar este valor por la cantidad de ram que le quieran asignar aquí tenemos que copiar el mismo nombre que tiene el archivo .jar en este caso lo que yo recomendaría es que le cambien el nombre al archivo del .jar sin necesidad de cambiárselo el código vamos así le damos archivo guardar como buscamos la carpeta y aquí vamos a poner en este caso run.bat damos guardar bien ahora le damos doble clic al run y lo primero que va a aparecer es que se está descargando los datos del vainilla entonces aquí lo que procede es a esperar que se termine de descargar los archivos necesarios para poder ejecutar el servidor y aquí está descargando los archivos del .jar en mi caso yo voy a cortar esta parte para que no dure mucho el vídeo y ahorita los veo bien una vez que se ha terminado de descargar todos los archivos les voy a decir que tienen que aceptar el eula en este caso yo por accidente cerré la ventana entonces ya no pueden ver cómo terminó pero normalmente ustedes cuando se termine de cargar no aparece este mismo mensaje de yo necesitas aceptar los términos del eula para poder iniciar el servidor obviamente ustedes van a aparecer con todos los archivos descargados anteriormente en lo que es el vainilla el parche que aplica un mensaje en amarillo y luego pues de enseguida lo que es el que tú tienes que aceptar el eula no entonces entonces vamos a archivo de eula con su editor ya sea word o en este caso notepad++ que en este caso yo se los recomendaría mejor vamos en true, analizamos, vamos a dar clic en el archivo run ahora vamos a esperar que cargue las librerías para que inicie el servidor como pueden ver ahí ya está cargando el servidor y ya empieza a iniciar creo que ya está el servidor y nos dice done entonces ahora si tú tienes una cuenta premium de minecraft pues sin problema puedes abrir tu minecraft y pues ya jugar básicamente pero si no, en este caso vamos a ir a las propiedades del servidor, editan con notepad++ y vamos a buscar online mod en este caso lo vamos a dejar en false esto para que? para que si tú tienes una cuenta no premium pues puedas entrar sin ningún problema ya le damos acordar, en servip le ponemos localhost, en mod le podemos cambiar el nombre a nuestro servidor que es 1.36.1 y damos acordar recuerden que es mejor apagar y prender su servidor cuando tengan que cargar cambios en vez de recargarlo ya que esto pues les va a requerir que consuma más recursos y sobre todo para que no tengan ningún problema a la hora de que recarguen en algún plug ahora vamos a abrir minecraft, atentos a la consola de que no arroje ningún tipo de error ok, aquí ya está corriendo perfectamente, vemos la ip en el localhost y así fue así, sencillo es crear un servidor paper de minecraft para la versión 1.16.1 obviamente también puedes crear para otras versiones, son los mismos pasos nada más que lo único que cambiaría es el .jar si tú quieres cargarlo para una versión anterior o más nueva como 1.16.2 puedes necesitar nada más bajar el archivo correspondiente usar el mismo código, hacer las modificaciones pertinentes en el caso de que tengas una cuenta no previa y listo, bien ya cargó el minecraft, vamos a ir a este jugador, agregar servidor, colocar localhost en este mensaje no tienen que preocuparse, ya que esto no es un reporte y esto no es un bug o un crash entonces pues esto no es algo que tengan que ustedes temer a la hora de que les salga en su consola no temas mucho, ya que aquí mismo se los dice claramente aquí tenemos el servidor, como ven servidor de minecraft 1.6 es un premio vamos a entrar para que vean, aquí acabo de entrar todo bien, nada más falta que me cargue lo que es el mundo ahí está, si se ve así es porque pues obviamente el computador ha estado batallando un poco con la capturadora y el minecraft y el servidor, pero ahí está y aquí es como tienen un servidor de minecraft 1.16 y bueno amigos de youtube, eso sería todo, espero que les haya gustado el tutorial no olviden que, no olviden dejar sus comentarios, si tienen alguna duda o pregunta pues ya está acá abajito, yo con mucho gusto se los voy a tratar de responder y nos vemos en la próxima chao